José Gola creció en una familia de artistas. Su hermano César era violinista en la Orquesta del Teatro Argentino de la Plata y compositor, Amelia Ibenso Pianistas, Hermet periodista y comediógrafo, y él a los 14 años consiguió entrar en el Teatro Coliseo Podestá de la Plata. Partiendo como comparsa hasta llegar a galán de la compañía Muño Alip y recorrió varios de los más cotizados elencos teatrales y toda clase de papeles pero sin llegar a ser figura estelar pese a que gustaban su presencia y actuaciones. En 1936 José Gola trabajó en la compañía argentina de grandes artistas Los Ases, dirigida por Luis Bayón Herrera, Julio F., Escobar y Félix Blanco, la que en tres secciones como se acostumbraba representaban sainetes, comedias y hasta dramas históricos como La parda Mariana Artiegas, de Pablo Suero, que retrataba estampas de la vida porteña de 1810.